Recoce mansamente el contexto de los años, renunciando generosamente a los abortes de la juventud. Junto con una mala disciplina, se amará contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, tienes derecho a estar aquí. Y te resulte evidente o no, el universo se desenvuelve como debe, por lo tanto, manténse en paz con Dios. De cualquier modo introductivo, iguales quieran sean tus trabajos y aspiraciones, mantén en la ruidosa confusión paz en tu alma. Con todas sus faltas, trabajos y sueños rotos, éste sigue siendo un mundo hermoso. ¡Espuélvate en ser feliz! ¿Espuélvate lo mismo? ¿Qué? 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 Uuuh, ahora ni se ve. ¿Ni se ve, güey? Ahora ni se ve la francia, ¿sí? ¿Cómo va? ¿Se amó, no? ¿Se amó? No, pero está allí. Pero, está en la oscuridad, pues. Que tú, no, pero está allí. bendiga a Dios, bendiga a Dios, y vaya a cantar conmigo nuestra canción, nuestra canción. Y voy a cantar conmigo, bendiga a Dios, y vaya a cantar conmigo nuestra canción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y si amó no nos equivocará? ¡Venga para acá! 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 ¡Venga para acá!